Eres libre de hacer lo que quieras Yo no puedo pedir que me quieras Si en tu pecho mi amor ya no existe Me resigno a perder lo que hiciste Como te extraño Como te extraño mi amor Y es que te extraño Como te extraño mi amor Como provocas mi herida así Después que me embriagas de amor Luego emprendes la partida En primavera me diste tu amor En el invierno me quieres ver solo Si es que tienes otro amor No te preocupes me resigno solo En primavera me diste tu amor En el invierno me quieres ver solo Si es que tienes otro amor No te preocupes me resigno solo Como te extraño Como te extraño mi amor Y es que te extraño Como te extraño mi amor Como provocas mi herida así Después que me embriagas de amor Luego emprendes la partida Como te extraño mi herida así Como te extraño mi herida así Como te extraño mi herida así Si una decisión tomas Con relación a mi amor Solo quiero que decidas Lo que dice el corazón En una hoguera de amor En una hoguera de amor se quemó un corazón Solitario y desdichado En una hoguera de amor se quemó un corazón Solitario y desdichado Primero eran tus amigos Luego fue tu indecisado Ahora espero lo que venga Todo esto es por tu amor En una hoguera de amor se quemó un corazón Solitario y desdichado En una hoguera de amor se quemó un corazón Solitario y desdichado Estoy buscando la manera de decirte adiós Estoy buscando la manera hoy de despedirme Estoy buscando la manera de decirte adiós Estoy buscando la manera hoy de despedirme Espero y espero que cambies, pero tú sigas lo mismo Mientras yo sigo sintiendo, que tú a mí me estás queriendo Mi corazón me reclama, por mentirle a mis amigos Que yo soy feliz contigo, mientras él sigue afligido Mi corazón me reclama, por mentirle a mis amigos Que yo soy feliz contigo, mientras él sigue afligido No te deje hacer, porque tú sigues huyendo De este amor que llevo dentro, que hoy se aparta de tu ser No sé qué hacer, pero que tú sigues huyendo De este amor que llevo dentro, que hoy se aparta de tu ser Aunque me muera por ti, voy a arrancarte de mí Bastante daño me has hecho, con tu forma de vivir Miren como son las cosas, lo que tanto amor le di Hoy me sigo preguntando, qué es lo que quiere de vivir Aunque me muera por ti, voy a arrancarte de mí Bastante daño me has hecho, con tu forma de vivir No hay mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resista Y aunque me cueste la vida, voy a arrancar de vivir Sé que últimamente te sientas muy con tu vida La razón no la hace corazón, quisiera saberla Por detalles que dice la gente, crees que soy infiel Y la verdad yo cometí un desliz, pero confesé Si es verdad que no crees en mi amor, házmelo saber Yo te juro por lo que más quiero, que no te falle Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Contigo lo tengo todo mamita, te quiero Te equivocas, a mí no me falta nada Te equivocas, contigo lo tengo todo Sé que no sabes, que cuando tú no estás Tan solo anhelo, nena, tenerte aquí conmigo Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo Paso la mañana entera, solo pensando en tu amor Sin embargo a ti te dicen, que tengo otro corazón Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo Tímida es que me confundes Tímida es que me eres fiel Te ruego me dejes solo Te ruego me dejes solo O si no la perderé Cuando lejos de ella estoy Pienso que la enfrentaré Pero cuando está a mi lado Pero cuando está a mi lado No me puedo ni mover Timidez que me confunde Timidez que me eres fiel Te ruego me dejes solo O si no la perderé Tímida es que me confundes Tímida es que me eres fiel Te ruego me dejes solo O si no la perderé Buenos amigos lo somos Juntos compartimos todo No sé si sabe que el amor Pero por ella me muero Cuando lejos de ella estoy Pienso que la enfrentaré Pero cuando está a mi lado No me puedo ni mover Timidez que me confunde Timidez que me eres fiel Te ruego me dejes solo O si no la perderé O si no la perderé Arriba Dejame solo un momento Aléjate soledad A ver si estando docente Mi vida puede cambiar Cuando tú no estás conmigo Mi vida no vale nada Déjame solo un momento Aléjate soledad A ver si estando docente Mi vida puede cambiar Timidez que me confunde Te ruego me dejes solo Atrás de mi vida Atrás de mi vida Que me gustas Que me gustas Amiga si me has brindado Tu amistad Yo no sé si tú No lo has notado En mis tiradas Lo aseguro que son Solo hechas para ti Tú me perdonarás Querida amiga Es que no puedo aceptar Es que no puedo aceptar Aquel que nunca ha sido Ni fue tu amigo En un instante Tu amor se pueda llevar Que te acepte Mi querido amigo Que no esté pasando Yo es lo mismo conmigo Y tú crees que no siento Tus dulces miradas Que como centellas Pocan en mi alma Pero me arrepiento Por nuestra amistad Que es lo más hermoso Que te pueda dar Si un día de estos Yo pueda cambiar Eres el primero En quien deba pensar No encuentro como decirte Que te amo querida amiga Mientras yo sigo esperando Otro te está disfrutando Mira como son las cosas Yo que tanto te he querido Pero como soy tu amigo Tus labios no compartimos No encuentro como decirte Que te amo querida amiga Mientras yo sigo esperando Otro te está disfrutando Siento que te estoy perdiendo Compañera de mi vida Si no te decides hoy Es una causa perdida Es una causa perdida Haz la tu rica Yo sé que tengo que perdida Pero aquí te queda bien Me acompañan los recuerdos Que me ha dejado tu amor Mi corazón se ha dormido Ya se entero que te quedas Su latido es muy lento Cuando tú no estás conmigo Cuando vuelvas cariñito Espero que no sea tarde Y que este amor no se opaque Con el pasar de los días Tú no sabes lo que siento Cuando tengo que partir Mi corazón despedaza Pero me tengo que ir Quisiera pero no puedo El destino lo hizo así Si mañana ya no es tarde Mujer volveré por ti Quisiera pero no puedo El destino lo hizo así Si mañana ya no es tarde Mujer volveré por ti Y la vida de caminante Aparentemente es buena Pero lo miras por dentro Y su alma se encuentra en pena Quisiera pero no puedo El destino lo hizo así Si mañana ya no es tarde Mujer volveré por ti Toma este puñal amor Ven y ábreme las venas O no deje basta morena Que este hombre se encuentra en penas Quiero beber Hasta embriagarme por aquel día Que fue infiel La que una noche me juró Que me quería solo a mí Quiero beber Hasta embriagarme Porque sabría yo no aguanto Todo el dolor Todo el dolor que una traición Ha causado aquí en mi ser Bendito a mí Querido amigo Y compartamos esta pena Que hoy me aprieta la garganta Y me atormenta el corazón Quiero olvidarla y no puedo Sé que me engañas y la tengo que aceptar Oh señor amor Que mal le hice guión Solo le di amor A su corazón Si amarme es pecado Soy un pecador Te ruego a tu pido Pa' que me entregues tu amor Cuando uno quiere Y le pagan con traición Pero cuando uno lo quiere Le entregan el corazón Le di cariño y ternura Le di cariño y ternura Le entregué mi corazón Y a cambio recibo solo Una maldita traición Cuando uno quiere No quiere Y le pagan con traición Pero cuando uno lo quiere Le entregan el corazón ¿Por qué me engañas, negra? ¿Por qué? La corredor Estás en la flor de la eterna Juventud Conservas tu amor para darlo Eres muy sentimental Mi quinceañera Tú Mi quinceañera Tú consigues lo que quieres Y siempre eres la primera Nadie te puede ganar Mi quinceañera Tú Mi quinceañera Quieres ser libre como el viento Y como el otro en las bragueras Tú amas la libertad Mi quinceañera Tú Mi quinceañera Transparente como el viento Siempre dices lo que sientes Llena de felicidad Mi quinceañera Tú Mi quinceañera Mi quinceañera Quieres ser libre como el viento Mi quinceañera Mi quinceañera Mi quinceañera Mi quinceañera Una nueva vida comienza Para ti Para ti Para ti Hoy que estás en la flor De la eterna juventud Que los cumple feliz Una nueva vida comienza Para ti Para ti Muchachita de mi vida Quiero tu felicidad Una nueva vida comienza Para ti Para ti Y en tus quince años, más hermosa te verás Atrato Rivers Que se cumplan esos sueños, quinceañera, te deseo Quinceañera, ya llegó la primavera, es hora pequeña que rompas las cadenas Que se cumplan esos sueños, quinceañera, te deseo Eres mi bella durmiente, pequeña, es por eso que en mi mente siempre eres la primera Que se cumplan esos sueños, quinceañera, te deseo Entre amigos llorarás, que tus quince ya se van Que se cumplan esos sueños Que se cumplan esos sueños, que se cumplan esos sueños Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que se cumplan esos sueños Alalala, tienes amor para dar Que se cumplan esos sueños Después de este cumpleaños Arriba DJ Arriba DJ Arriba DJ